Mil besos yo te di Después te dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abraza mil verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos un creyente que nos hizo feliz ¡Arriba, vamos! Puerto Bol Puerto Bol Me alejé de ti Sin saber por qué Y lloraré Y lloraré Y lloraré Frente al mar Bajo el cielo Azul De Puerto Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la oscuridad Su voz me gritará No, no te vayas de mí No, no te vayas de mí ¡Arriba, vamos! Puerto Bol Puerto Bol Puerto Bol Puerto Bol Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé No, no te vayas de mí No, no te vayas de mí No, no te vayas de mí workers La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la ¡Oh! ¡Gracias! Disculpe de ti Mañana voy a venir a cremoso Hace mucho Canto